La aerolínea mexicana Interjet iniciará operaciones en El Salvador a partir del próximo 15 de diciembre y ofrecerá vuelos de alta calidad a precios accesibles. Es una apuesta hacia la confianza, es una apuesta precisamente al desarrollo que nosotros creemos, podemos encontrar en la hermandad natural e histórica que existe entre la nación mexicana y nuestras naciones en Centroamérica. Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil indicó que la aerolínea mexicana cumplió con todas las exigencias de la ley salvadoreña y acotó que esta es una nueva oportunidad para el país. La Autoridad de Aviación Civil es una autoridad reconocida, respetada y tiene prestigio. Eso también nos posiciona para que una aerolínea extranjera quiera basarse también en El Salvador. La aerolínea Interjet ofrecerá un vuelo diario de El Salvador hacia la Ciudad de México, el cual saldrá a las 4 pm. La ruta que estamos anunciando el día de hoy tendrá una frecuencia diaria, nosotros estamos haciendo una apuesta firme, no empezamos con dos frecuencias, con tres frecuencias, a horarios escalados, se trata de una frecuencia diaria, a horarios muy convenientes y estaremos saliendo de San Salvador a las 16 horas para llegar a México a las 18.30. Este es un informe de la prensagrafica.com.